Yo soy el padre de vida, el que viene a mí no tendrá hambre, el que cree en mí no tendrá ser, nadie viene a mí, si mi padre no lo atrae, yo le resucitaré, yo le resucitaré, yo le resucitaré en el día final. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Señor esté con vosotros. Pues celebramos este cuarto domingo del tiempo de Pascua de Resurrección, el domingo del buen pastor, donde Jesús nos recuerda que le ha venido a conducirnos, ha venido a llevarnos a los pastos donde nos da el verdadero alimento que da la vida, ha venido a sacarnos de todas esas circunstancias en nuestra vida que nos mantienen encerrados. Por eso agradecemos al Señor que haya querido llamarnos, por nuestro nombre invitarnos a salir de una vida cerrada y para poder vivir una vida amplia de horizontes donde Él nos indique el camino que lleva a la luz. Comenzamos pues la misa de esta mañana reconociendo nuestras culpas y pidiendo perdón, arrepentidos de corazón, en la misa de este domingo que vamos a ofrecer por nuestro hermano Fernando. Arrepentidos de corazón, pedimos perdón. Tú que eres el buen pastor, que conoces a tus ovejas. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Tú que nos conoces a cada uno por nuestro nombre. Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad. Tú que perdonas todos nuestros pecados. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso tenga misericordia en nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Pues en el día del Señor le alabamos diciendo, gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que aman, Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque sólo Tú eres santo, sólo Tú, Señor, sólo Tú, Altísimo Jesucristo. Con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que ha dado a tu Iglesia el gozo inmenso de la resurrección de Jesucristo, concédenos también la alegría eterna del reino de tus elegidos, para que así el débil rebaño de tu Hijo tenga parte en la admirable victoria de su Pastor. Se lo pedimos a él que iba y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo. Y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de los hechos de los apóstoles. El día de Pentecostés, Pedro, poniéndose en pie junto a los once, levantó su voz y declaró «Con toda seguridad conozca toda la casa de Israel que al mismo Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios lo ha constituido Señor y Mesías». Al oír esto, se les traspasó el corazón y preguntaron a Pedro y a los demás apóstoles «¿Qué tenemos que hacer, hermanos?». Pedro les contestó «Convertíos y sea bautizado cada uno de vosotros en el nombre de Jesús, el Mesías, para perdón de vuestros pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque la promesa vale para vosotros y para vuestros hijos, y para los que están lejos, y para cuantos llame así el Señor Dios nuestro». Con esta y otras muchas razones, dio testimonio y los exoltaba diciendo «Salvaos de esta generación perversa». Los que aceptaron sus palabras se bautizaron y aquel día fueron agregadas unas tres mil personas al grupo de los discípulos. Palabra de Dios. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. El Señor es mi pastor, nada me falta. En praderas de hierba tierna, Él me hace reposar. A las aguas del descanso me lleva y mi alma reconforta. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Él me guía por la justa vereda, por amor de su nombre. Aunque pase por valles de tinieblas, ningún mal temeré. Junto a mí, tu callado y tu vara, ellos me guía por la justa vereda. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Tú preparas ante mí una mesa, frente a aquellos que me odian. Mi cabeza unjes con óleo, desbordante está mi copa. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Lectura de la primera carta del apóstol San Pedro. Queridos hermanos, que aguantéis cuando sufrís por hacer el bien, eso es una gracia de parte de Dios. Pues para esto habéis sido llamados, porque también Cristo padeció por vosotros, dejándoos un ejemplo para que sigáis sus huellas. Él no cometió pecado, ni encontraron engaño en su boca. Él no devolvía el insulto cuando lo insultaban. Sufriendo no profería amenazas, sino que se entregaba al que juzga rectamente. Él llevó nuestros pecados en su cuerpo hasta el leño, para que muertos a los pecados vivamos para la justicia. Con sus heridas hemos sido curados, pues andábamos errantes como ovejas, pero ahora os habéis convertido al pastor y guardián de vuestras almas. Palabra de Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Yo soy el buen pastor, dice el Señor, que conozco a mis ovejas y las mías me conocen. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio Según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús, en verdad, en verdad os digo, el que no entra por la puerta en el aprisco de las ovejas, sino que salta por otra parte, es el ladrón y bandido. Pero el que entra por la puerta es pastor de las ovejas. A éste le abre el guarda y las ovejas atienden a su voz y él va llamando por el nombre a sus ovejas y las saca fuera. Cuando ha sacado todas las suyas, camina delante de ellas y las ovejas lo siguen porque conocen su voz. A un extraño no lo seguirán, sino que huirán de él porque no conocen la voz de los extraños. Jesús les puso esta comparación, pero ellos no entendieron de qué les hablaba. Por eso añadió Jesús, en verdad, en verdad os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que han venido ante de mí son ladrones y bandidos, pero las ovejas no los escucharon. Yo soy la puerta. Quien entre por mí se salvará y podrá entrar y salir y encontrará pastos. El ladrón no entra sino para robar y matar y hacer estragos, pero yo he venido para que tengáis vida y la tengáis en abundancia. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues utiliza, Jesús, esta comparación del pastor, las ovejas, el aprisco, la puerta, etcétera, es muy interesante porque nos dice unas ideas muy profundas que vienen a indicarnos la realidad de nuestras vidas. Comentaba yo en estos días, ahora que ya estamos en mayo, pues que se han suprimido las primeras comuniones y que, bueno, no sabemos cuándo va a ser posible que se puedan hacer. Pero yo siempre digo lo mismo a todas las madres y a todos los padres que me preguntan. Pues cuanto antes mejor. Cuando los padres queden conveniente, pues lo hacemos. En cuanto ya se termine el confinamiento este y haya esta desescalada y demás, pues estamos con la puerta abierta, como dice el Señor, para entrar y recibir a Cristo. Porque, mirad, no podemos dejar que se enfríe el deseo ese que tiene de los niños de recibir a Cristo. Porque cuando uno hace la primera comunión se abre una puerta en su vida que ya nunca se cierra. Le abrimos la puerta a Cristo y Cristo entra en nuestras vidas porque lo recibimos en la comunión. Y no es lo mismo haber hecho la comunión que no. Cuando hace la comunión no sé si hay un misterio, hay una realidad, hay una verdad sorprendente y es, aunque luego tú te alejes y esa puerta no vuelva a abrirse durante mucho tiempo, pues un día se puede volver a abrir en cualquier momento. Porque sabemos que esa puerta está ahí, aunque esté cerrada con siete llaves. En cualquier momento podemos volver a entrar por la puerta que nos lleva a la comunión con Cristo. Podemos abrir esa puerta y dejar que Cristo entre en nosotros. Si no somos como una casa sin puerta, hay que saltar, hay que entrar por la ventana, es difícil. Y Cristo quiere construir esa puerta en cada uno de nosotros, por la que Él quiere pasar esa puerta, que cuando está Él está siempre abierta por medio de los sacramentos. Cristo, al dárselo en el cuerpo y en la sangre en la comunión, y lo dice el nombre común, unión, establece una unión con nosotros, establece una alianza en el que ya nada se puede romper, que ya no podrá separarnos de Él. Y por eso es tan importante recibir a Cristo en la comunión, por lo menos tener esa puerta abierta en nuestras vidas. Aunque luego no siga, cuando quiera, volver a pasar por ahí. Y no es lo mismo que luego hacerse ya adulto y no haber abierto esa puerta y tener esa puerta cerrada. Es decir, no podés participar de la misa y no podés comulgar y no haber recibido tampoco la confesión, la penitencia. Se queda uno como excluido, como alejado. Estaría uno sentado ahí en el banco de la iglesia diciendo, bueno, yo, esto no es para mí, pero como no he hecho la comunión, es decir, como no he recibido a Cristo, pues estoy como fuera, no he entrado por esa puerta. Así que estaría importante que busquemos soluciones imaginativas y, bueno, y hablando, dialogando y viendo cómo, pues que sea posible, para que no se retrase esto tanto que se nos quite la gana de hacer la comunión. Vaya, es necesario que la puerta que Cristo quiere abrirnos se quede abierta. Y llevamos ya más de un siglo haciendo primeras comuniones cuando son los niños pequeños, el de San Pío X, exactamente, de 1903. Y esa es la edad perfecta para esto. Hoy la edad perfecta para tener un recuerdo, el recuerdo de que accedí, entré a la casa de los mayores, para entendernos. Porque la misa nos parece algo como muy serio, algo que es como para los mayores, algo que parece generalmente a veces los niños pues para una boda o a lo mejor si van a alguna entierra, alguna cosa, parece como una cosa muy seria de mayores. Y la verdad es que lo es, porque es Cristo que está dando su vida por nosotros y que se entrega para compartir Él su vida con nosotros y nosotros su vida con Él. Pero el momento de la comunión siempre se recuerda como ese momento en que Cristo ha venido a ser mi amigo, como enseñamos a los niños, que Cristo es alguien que es amigo, que es compañero, alguien que me da fuerzas, que me acompaña, que me protege y que por lo tanto hago una experiencia personal de la compañía de Jesús. Del Jesús que perdona con la primera confesión y del Jesús que me invita que se sienta conmigo, que celebra una fiesta en su compañía. De tal manera que quede en nuestra inconsciente, en nuestra mente la idea de que cuando estoy con Jesús hay paz, hay alegría y hay perdón. Y que siempre puedo recurrir a Él. Esa puerta siempre está abierta. ¿Qué nos lo ha dicho Jesús? Esa puerta siempre se abre. Es Él quien la abre, porque es la puerta. Y nos conoce. Y para decir que conocemos a alguien no basta solo con ser un conocido de vista. Es saber cómo nos llamamos, quiénes son nuestros padres, cuál es nuestra historia, cuál es nuestra vida. Cuando abrimos nuestro corazón a Cristo en los sacramentos, pues ya entramos a formar parte del grupo de sus amigos especiales, digamos así, de sus discípulos, que forman parte de su compañía y nos conoce a todos por nuestro nombre. Y así, cuando Cristo nos llame o cuando nosotros le llamemos a Él, esa puerta estará siempre abierta. Y es un regalo maravilloso que Él quiere entregarnos. No podemos vivir encerrados dentro de nuestras propias ideas, etcétera, nuestras propias situaciones. No podemos dejar que la vida nos encierre, no ya digo por esto del confinamiento, sino que quedemos encerrados en determinadas ideas, pensamientos negativos, de fracaso, de angustia, y no veamos la salida por ninguna parte. El creyente siempre sabe que hay una puerta que puede abrirse, la de la esperanza, la de perdón y la de la paz, y que hay alguien en concreto que es quien la abre, que es Cristo. Y Él luego dice que nos conduce, que nos lleva a los pactos que necesitamos. En el salmo que hemos cantado tan conocido, el Señor es mi pastor, dice eso, nos lleva a la fuente de agua, para nosotros el bautismo, nos unge la cabeza con perfume, a varios sacramentos donde hay una unción con perfume en la cabeza, en el bautismo, en la confirmación, luego en la unción de los enfermos que se hace también en las manos, y podemos saber que es Cristo quien lo hace. Y luego, cómo no, preparas una mesa para mí y me alimenta, y mi copa rebosa. Cómo no vamos a ver ahí en ese salmo, en la anticipación, el aviso de lo que es la misa, la Eucaristía. Y luego, cómo no vamos a ver acá, y si no, en la vida nos pueden aclarar muchas cosas. Y luego, en la parte de trabajo, que nos parten a la mesa, nos parten muchas cosas. Gracias. 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 nos va a dar lo que necesitamos cuando se lo pidamos. Y con confianza lo hacemos, confesando junto a nuestra fe y diciendo, creo en Dios, Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue justificado muerto, sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a la vida de su muerte, a la vida de el Santo, a la fe y de la sacerdotión, a la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Continuamos nuestra fregación a Cristo Pastor, que por su resurrección ha sido constituido Señor y Mesías, y es pastor y guardián de nuestras vidas, para que el Papa, los obispos, sacerdotes y todos los ministros de la Iglesia, y que sirven al pueblo de Dios, apacienten santamente el rebaño haya confiado, roguemos al Señor. Para que el Señor, dueño supremo del universo, nos guíe a todos en nuestro trabajo y en la comunidad humana, roguemos al Señor. Para que el Señor Jesucristo, que ha vencido el dolor, se acuerde de los pobres y de los afligidos, de los enfermos y de los moribundos y de los que sufren por cualquier causa, roguemos al Señor. Para que umente entre los jóvenes de hoy el interés por una vocación, por una llamada de parte de Cristo, al servicio, dentro del sacerdocio, a la vida consagrada, roguemos al Señor. Y para que Dios bendiga a nuestro pueblo, de éxito nuestros trabajos y prosperidad a nuestras familias, roguemos al Señor. Dios Padre nuestro, tú sabes que la vida de los aquí presentes está sujeta a muchas necesidades. Escucha nuestras peticiones, y atiende a la presión de tu Hijo. Lo pedimos por Jesucristo, nuestro Señor. Bendito sea el Señor, por este pan y este vino, que generoso nos diste, para caminar contigo. Y serán para nosotros, alimento en el camino. Te ofrecemos el trabajo, las penas y la alegría, el pan que nos alimenta y el afán de cada día. Bendito sea el Señor, bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor, por este pan y este vino, que generoso nos diste, para caminar contigo. Y serán para nosotros, alimento en el camino. Hora de hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro, sea cada vez Dios Padre todopoderoso. El Señor reciba de tus manos hasta el sacrificio. La alabanza y gloria es su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Concédenos, Señor, que la celebración de estos misterios pascuales nos llene siempre de alegría, y que la actualización repetida de nuestra redención sea para nosotros fuente de gozo incesante. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Democracia al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. En nuestra vida y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios todopoderoso y eterno, por Cristo Señor nuestro. Y celebrarte y glorificarte ahora más que nunca en este tiempo, en que Cristo nuestra Pascua ha sido inmolado. Por él los hijos de la luz amanecen a la vida eterna. Los creyentes atraviesan los umbrales del reino de los cielos. Porque en la muerte de Cristo nuestra muerte ha sido vencida, y en nuestra resurrección hemos resucitado todo. Por eso unidos a los ángeles y a los santos en esta difusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda a alegría, cantando sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor, santo es el Señor, santo es el Señor, Dios del Universo, santo es el Señor, Dios del Universo, llenos está en el cielo y la tierra de tu gloria. Osana, osana, osana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Osana, osana, osana en el cielo, osana, osana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la difusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. La otra gracia lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracia de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Proclamemos el misterio de la fe, sálvanos, salvador del mundo, que nos has liberado por tu cruz y resurrección. Así pues, Padre, a celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y ahora el Papa Francisco, nuestro Obispo José Manuel y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévalas a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección de Fernando y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, yo sí, con María, la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, San Miguel y los ángeles, San Juan Bautista y los profetas y los apóstoles, San Cosme, San Damián y los mártires, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos. Erezcamos por tu Hijo, Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con él y en él. A ti, Dios Padre, Onipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Pues el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos pues con fe y esperanza. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Y concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, llegamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz dos dejo y paz dos doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, Señoras pedo de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concederé la paz y la unidad. Tú que hives y reinas por los siglos de los siglos, pues que la paz del Señor esté con todos vosotros y acompañe allí en vuestras casas, vuestras familias y trabajos. Cordero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo, Cordero de Dios, ten piedad, no mires nuestros pecados, Cordero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es Jesucristo el buen pastor, que ve la puerta de su corazón a todos y cada uno de nosotros para que alcancemos la vida eterna. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La tarde está cayendo, ¡quédate con nosotros! ¡Quédate! ¿Cómo te encontraremos al declinar el día? Si tu camino no es nuestro camino, detente con nosotros, la mesa está servida, Caliente el pan y envejecido el vino, quédate con nosotros, la tarde está cayendo, quédate con nosotros, quédate. Oremos agradecido. Pastor bueno, vela con solicitud sobre nosotros y haz que el rebaño adquirido por la sangre de tu Hijo pueda gozar eternamente en las verdes praderas de tu reino. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Pues a Cristo que nos conduce, esperamos que pronto nos lleve, puede ser que al final de la semana que viene, el lunes, día 11, dicen, cuando esté claro, iremos avisando, cuando ya cesaremos de hacer la transmisión. Porque ya podremos venir a la iglesia a celebrar la misa. Estarán atentos que ya es el momento. Mientras tanto, pues continuamos aquí y nos despedimos cantando de la Virgen, que también nos acompaña como Cristo, Pastor. Santa María del Camino. Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás. Contigo por el camino, Santa María va. Podéis ir en paz. Ven con nosotros al caminar, Santa María, ven. Ven con nosotros al caminar, Santa María, ven.